hola he dicho hola buenos días a todos buenos días a todas un abrazo muy fuerte desde el estudio número 1 del jardín del bonzain antonio ruiz bueno a ver los prometidos deuda cuando hice el otro día en el ullastre en el vídeo anterior dije que íbamos a hacer mi ullastre preferido bueno mi ullastre preferido dije casi casi es mi árbol preferido mi bonsai preferido ya dije el otro día que siempre hay según las especies siempre tenemos un favorito dentro de las especies de especies el ullastre, tamarisco, ficus, equis dentro de cada especie hay un favorito pero luego un día me preguntaron antonio cuál es tu árbol preferido que tiene de todos bueno mi árbol preferido es este es el ullastre este no porque sea un ullastre sino por por el potencial que tiene este árbol este ullastre es que no se puede decir nada es que es perfecto bueno casi perfecto no de nadie ni nada casi todo casi perfecto pues pues este y vosotros claro no vais a decir por qué pues porque va a ser por esto es un árbol y está cortado por el medio está hueco dentro sigue enlazado con madera madera vieja nervios de madera enlazado a las dos partes porque se trata de uno solo no es para el parecer que pueda estar dividido que sean dos no que es uno solo y estás hecho naturalmente por las termitas por las termitas así fue como lo cogí en una urbanización bueno ya hay vídeos por ahí donde quiera en una organización que ahora ya no se puede entrar porque están haciendo obra ya están arrancando tirando y quitando de toda clase de planta y arrasando las todas porque están edificando entonces en esta organización había una organización que puede tener un kilómetro o kilómetro y medio un kilómetro por un kilómetro o uno y medio por uno y medio que tiene la urbanización y había muchas muchas plantas de estas que las tenían que arrancar los cintos metidos los horarios que están todos divididos en manzanas lo que es una urbanización ¿no? este los ha querido de ahí era un diastre que estaba seco totalmente seco todo la copa el árbol seco solamente tenía abajo en la base le quedaban un par de venas aquí una vena en esta parte de aquí y esta otra parte de aquí lo demás estaba todo a partir de aquí bueno de las termitas ¿eh? para la madera cuando empecé a escarbar a escarbar y a limpiar a limpiar a limpiar a limpiar y para sacar todas las termitas para desinfectarlo pues lo desinfecté metido en un casar una bañera de estos de plásticos llena de agua con un sorrón de lejía lo sumergí lo tuve 24 de 24 a 40 horas lo tuve un día o dos sumergido dentro del agua enterito todo ¿por qué? porque yo claro empecé a pasear a pasear a sacar serrín a sacar serrín a sacar termitas y termitas y termitas y termitas no se acababan nunca había millones de termitas ahí dentro imagínense para comerse un olivo la termita la cantidad que había bueno pues cuando fui a sacarlo del agua ya en 24 horas estaban todas las termitas todas todas las termitas estaban flotando en el agua todas muertas no quedó ni una y claro ha pasado ya tiempo bastante tiempo de este árbol le ha costado mucho le ha costado le ha costado mucho de ahora ya está bien recuperado ahora ya está recuperado muy fuerte pero le ha costado mucho le ha costado mucho porque estaba en un árbol muy 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 sacrificado por la termita entonces a ver todas las todas las los sartos sari toda esta apertura que tiene falta de madera que tiene por dentro de la ceca ya digo no es nada con la mano nada solamente vacía limpia lo demás el trabajo lo han hecho las termitas todo y no hay nada más bonito que algo que haya hecho las termitas en la madera nos dejan unos dibujos de nervios de que son los nervios más fuertes duros que no comen por ejemplo y lo dejan y van tirando siempre a la parte más grande de la madera y tiene por eso tiene estos nervios de aquí que enlazan todavía se enlazan uno en una parte con el otro pero el árbol se puede pasar de una parte a otra por debajo y está enlazado por nervios aquí nervios que se entrelazan los dos bueno es precioso es precioso yo que voy a decir este árbol es mi árbol favorito en general de todos cuando este árbol le pasen un par de añitos más un par de años más o tres va a ser espectacular espectacular lo hace espectacular cuando regaña sus formas sus copas bien formadas y precioso como diría Antonio Ruiz precioso claro luego esto no quiere decir que mi pasión son los ficus mi pasión en realidad son los ficus por el potencial que tienen los ficus los ficus permiten hacer muchas unificaciones puedes hacer un ficus grande un ficus pequeño con los ficus puedes hacer lo que quieras es la variedad más potencial que hay para todos para podas para enraizamiento para hacer de todo para hacer lo que queramos hacer con los ficus en general podemos hacer los árboles que nos den la gana con los ficus porque tienen también la peculiaridad esta de fusionarse solos y claro esto te da mucho mucho juego a la hora de decir voy a hacer un buen bonsai voy a unificar tres o cuatro bonsais o tres o cuatro estacas de proyectos de ficus las voy a unificar todas y voy a hacer uno y entonces esto llega un momento que se funden se funden solo se fusionan y al fusionarse se convierte en uno solo entonces el potencial de los ficus es el mejor para bonsais hay que reconocerlo y yo lo reconozco y yo pues soy apasionado de los ficus de siempre pero bueno hoy vamos a arreglar vamos a hacer esto que como estamos yo estoy que llevo un rato hablando bueno se trataba de eso se trata de hablar también no se trata de siete minutos yo podría haber tomarnos ya porque hace tiempo que no tomo nota estoy nada más que hablando 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 ahí y no he tomado nota todavía de nada pero nada un apunte nada más eh bueno bueno dice todo esto que vamos a hacer voy a vamos a hacerle una copa para ir ya remodelando un poquito las copas para que se vayan formando ya las copas poco a poco iremos formando las copas y esto realmente es que si tuviera que moverla tiene una cerca aquí hay que tener mucho cuidado con los secos cuando hace un seco de una herida que le hemos hecho algo al moverlo cuidado porque parten muy rápido parten muy rápido cuando hay una cerca de esta estaba diciendo si para ir formando ya todas las copas y tal pero entonces hay que dejarlos todos yo quiero dejarlo ahora todos este invierno los quiero dejar todos ya preparados y podados para cuando llegue la primavera no tener que empezar a podar todos sino que ya los tenemos preparados y tienen todo la primavera o dos un par de meses o tres tiene para luego ir haciendo podas de ya de poda verde todo el verano toda la primavera y el verano haciendo podas verdes pero es mejor ahora formarlo ahora irlo formando ahora dejándolo ya preparado y y y aventajar un poco para no tener dejar tanto trabajo para luego porque todos los trabajos decimos todos los trabajos hay que dejar para la primavera para la primavera pero claro todo no lo podemos dejar para la primavera bueno voy a cortar como siempre voy a quitar un sobrante y luego reduciremos al final reduciremos hasta donde queremos llegar rama larga que hay que achicarlas que sobra no sé lo que voy a hacer con ella porque esta me parece que la voy a colocar aquí así así para que forma la copa encima bueno es que esto tengo que alargarla más para afuera esto tiene que alargar más porque para darle la conicidad también que toca pero esta quiero hacerlo esto está dando mucha fuerza aquí y si yo la meto aquí arriba y hago con esta hago otras hago aquí dos este tronco de la rama viene por la capa de esta copa y aquí meto otro tronco aquí y formo otra la copita aquí también este lo va a ayudar mucho a bueno primero vamos a cortar ya a ver por aquí ahora vamos a alambrar un poquito también y aquí vamos a ir ya quitando a ver no siempre hay que quitar las ramas que van hacia arriba alerta no siempre en principio para formar la copa hay que quitar todas aquellas ramas que van hacia arriba porque necesitamos las laterales para abrir la copa y para formar la copa pero si siempre dejáramos solo ramitas laterales como escucho mucho mucha gente decir nada más siempre lateral todas las que van para arriba restos para arriba y restos para abajo hay que quitarlas las que van para abajo por supuesto todas hay que quitarlas las que van para arriba no siempre todas no siempre todas porque esa es la que necesitamos para lo que forma una copa en forma de nube si siempre dejamos ramitas laterales siempre tenemos una copa una rama que es una tabla es una tabla completamente claro si dejamos siempre laterales nada más entonces hay que dejar también estas que van para arriba ya ahora por ejemplo que ya es largo ya tenemos la rama formada ahora tenemos que formar el volumen entonces estas ramas que van hacia arriba ahora lo que hacemos es que la cortamos siempre a tres yemas dos yemas dos yemas tres yemas x la que queramos o las que necesitemos para mantener la copa ahí donde queremos y para dar el volumen que queramos entonces es conveniente siempre estas que vamos hacia arriba pues al final no quitarlas todas porque las nos sirven esas son las que nos sirven y las que utilizamos para para esto para lo que he dicho ya para formar la para darle volumen a la rama ahora cuatro troconcitos esta vez estaba hacia abajo fuera las que van para abajo por supuesto aquí abajo vamos a quitarle ya también esto está esto enraiza mucho ayuda mucho en realizar la rotación de las varetas de abarco se le llaman mi pueblo se llaman varetas las varetas por tanto vamos a decirles varetas esto conviene siempre dejarlas también o quitarlas recién cuando salen o que se quitan también cada vez que salen frutas va quitando tiendas pero si las dejamos dejamos madurar las varetas todos los brotes que nos pega abajo en el pie lo que ocurre pues que nos nos da mucho a enraizar y al mismo tiempo le da mucha pertuberancia a los árboles esos nudos y esas cortezas tan por eso hay hinchamiento que hace agrotamiento que hace desde la rotación de abajo hace una madera con mucho relieve muy espectacular vaya lo hace y eso lo hace también toda la rotación de abajo aquí estáis viendo aquí algo verde esos son dos moreras dos moreritas como ya digo que salen solas estas moreritas los pájaros el viento la semilla los moreras que hay grandes fuera del frente de caza y aquí hay moreras por todo sitio y la voy a sacar pues no voy a coger el plantado para sacarla porque la voy a sacar de aquí ya la voy a pasar ahora a un pietecito pequeño pero son unas moreritas las raíces del olivo las raíces del olivo la vamos a cortar la raíces del olivo el olivo pero tampoco nos va a pasar nada las cortadas mucho por ahí esta es la pequeñita mira que la cantidad de raíces que tiene ahora vamos a cortar las raíces y le damos más frega un corte aquí pum un par de veces pero para hacer minis también baja por aquí y así las raíces por aquí por aquí por aquí quiero abrirla luego es que no importa esto no hace falta y la voy a abrir un poquito así luego voy a ver un poquito más que la manera nos permite todo y esto también para meterlo en un tecnicito más pequeño abriendo la raíz un poquito aquí hacemos un mini precioso esto hay que tirar yo no digo esto nunca la morena morena y otros que salen tengo ahí eucaliptos también pequeños que salen solos también están más fuertes ya a ver a ver uff es que claro hay que verlas saca así bien es decir no es así como está la lo que hacemos que las raíces de olivo corto las raíces primero voy a poner alambre de sujeción bueno muy cajun creo que está bien pero pero bien muy británico está vamos a ver dónde viene esta muy de aquí aquí está las raíces, para no arrancarlas para arriba, y las para arriba, y si dejamos abajo, la raíz picada abajo, no vuelve a salir otra vez ahora, a brotar luego, por ahí viene de abajo, otra vez, bueno, ya tenemos, ahora vamos a recuperar un poquito de estrado más menos, este tiene ya una infurcación de tres, de tres ramas, más gorditas ya, creciendo, precioso, en vez de arrancarlas, las dejamos, y cuando ya están bien, enraijadas, ya empropadas, y le pegamos una poda, o dos, las que hagan falta, luego las quitamos cuando ya están, más o menos para quitar, hacen igual que hemos hecho con la otra, cortamos la raíz a picar, cortarla por aquí, o bien, vamos cortarla más arriba, para que quede el nevario loco más bonito, y vamos a meter en un tiesto más pequeño, pues, la cortamos así, las raíces, y aquí, como he hecho con la otra, como la vamos a trasplantar ahora, una vez que haya brotado aquí abajo otra vez, luego ya decidimos si la queremos hacer más baja o más alta, de momento ahora la dejamos así, tiene ya un tronquito muy, muy, muy bonito, precioso, 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 mi morera, una morera preciosa, dos digo, no una, dos, bueno, la dejamos ahí, a ver, continuamos aquí, quitándolo, quitándolo, se me ha llenado de tierra, se me ha llenado de tierra la tigrena, me ha asustado húmedo, me ha llovido esta noche bastante, también, ahora llevamos una semana, una semana que llueve cada dos días, está lloviendo, hace una semana que no riego, qué bien, ¿no? para quitar estos concitos de... ahora vamos a dirigir ramitas ahora vamos a dirigir ramitas ahora vamos a dirigir ramitas para ahora para poder alambre bien limpio directamente con el micro de la cámara tengo la garganta un poco me recuerda a alguien que se refría todos los días yo no me refiero todos los días ellos que me refirían una vez ya lo tengo ya no hace falta que me refrie más siempre estoy con la garganta, el catarro siempre, un día más fuerte otro día menos pero estoy ya arreglado para todo el año con el catarro esto lo quitamos bien esto con el agua quitamos tengo que ir fumando ya tengo que arreglarlo un poco corto este de aquí un poquito lo quiso tampoco ya está no quiero meterle mucho la un poquito de relieve al corte no está todo eso por las termitas lo único que hay trabajar más son los dos cortes este corte y este de aquí nada más lo demás todo está hecho por las termitas esta rama la cosa un poquito más se me partió de aquí y tiene aquí trozos secos donde se rompió porque tiene la vena verde por aquí también y se mantiene también pero esa copita se ha quedado parada bueno se ha quedado parada ahora no, ahora no está parada ahora está funcionando ya perfectamente la sabia aquí Esto es lo que pasa hoy ya, y lo que sale aquí detrás es que no va a salir abajo, esto no la queremos aquí porque tenemos mucha, esta cosa está muy, muy, muy llena, no necesita más, con esta, hacer una copita aquí detrás, aquí tenemos ya esta para hacerla si queremos vamos a dejar de aquí, sale junto con esta misma y esta de aquí podríamos hacer otra copita aquí, bajando esta un poquito, otra aquí, y luego esta pues, como está ya me encanta, dale como está no estoy convencido todavía pero, si, porque se forme desde aquí, desde este espacio que hay desde aquí hasta la copita esta que se mete dentro, esto vamos a llenarlo con esta, entonces esta vamos a cortarla un poquito más larga para abrir ya la copa arriba esto ya trabajo que hagamos aquí, ya se quedan hechos ya para siempre, para los restos estamos hablando todo estoy murmurando eh, lo que no es de lo que no se entiende pues es que no entiende nada, no se escucha, que nos hace falta, no se escuche lo que estoy diciendo, no se hace tanto tonterías, además no puedo gritar, no puedo gritar mucho, tiene que haber cogido el micro, haber puesto el micro, ¿porque? no puedo levantar la voz bueno esta yo ya primero ya les alambraría primero ya y luego ya una vez alambrada ya sabremos el perfil hasta donde queremos el perfil de la copa y entonces cortamos luego a ver, aquí hay un texto que me gusta bueno esta más o menos la tenemos esta hay que abrirla como he dicho ahora, pequeña abrirla con un alambrito no me ha dejado ahora alambrado que esté todo el invierno alambrado no me gusta alambrar esta fecha porque tiene que estar todo el invierno que está parado, largo está parado pero luego cuando llega la primavera vas a pegar tirón y le vas a pillar alambrado y también es bueno también no es malo hacerlo ahora esta también tengo que ponerle yo he puesto una pedida aquí porque ya digo una cercadeza estaba pero tengo que flexibilizarla un poquito y aquí hay dos ramas que tengo dos ramas dejar para hacer una sola una sola copa aquí no sé si dejar las dos y dejándolas que han hecho un poquito hacia aquí avanzándolas un poquito más para aquí o dividir las dos ramas, una rama una adelantarla y otra retrasarla atrás ponerla esta un poquito más alta y esta un poquito más baja también así por ejemplo yo creo que sería lo suyo creo que no me fío mucho de esta ya he dicho esto me quita muy poquito todavía también he dicho que tengo que sacarla aquí ya está esta ya está bien lo mismo aquí de toda la conceta esto ya lo podemos por ejemplo cerramos que vamos a hacer arriba ahora ahora cuando tenemos que utilizarlas para formar volumen aquí media vuertecita esta se va muy adentro pero esta la tengo que traer aquí así que solamente le vamos a quitar la puntita pero esta se ve justo por adentro yo quería hacer otras cosas yo quería con esta rama de aquí quería subirme las arriba aquí otra copita aquí pero ya no me gusta ya pierde ese equilibrio de dos copas aquí cuando esto es seco porque esto hay que quitar corteza aquí hasta abajo hay que quitar la desquica un poco está sucia un poquito de corteza todavía es decir que prefiero una sola copa aquí y que se vea aquí este gin que hay desde aquí abajo se vea tontero que continúe tontero le ponemos aquí una bata para el gin entonces no conviene fuera esta entera esta al final no la voy a utilizar como rama como ya he dicho nos va a tapar esto y no conviene que nos tape por tanto lo que vamos a hacer es que dejar aquí para que haya volumen aquí atrás esta rama está muy muy adelantada ya podríamos empezar que podríamos quitarla enterita porque se queda abajo de esta de aquí y de esta de aquí bueno esto tenía que este corte de aquí también lo tenía que arreglar un poco el corte recto de cerrucho hasta ahora vale pero ahora ya hay que empezar a quitar esos cortes restos de olivo cuidado para en su cuidado que hacen rompillo una la cóncava vaciadora esta la rompí con un oivo tronco de olivo seco tronco de olivo seco mucho cuidado que y 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 las aritas hay que quitarlas todas y ahora lo que he dicho es alambrarle un poco como he dicho empecemos por abajo vamos a poner un alambre de 4, 3,5 vamos a poner un alambre de 4 aquí porque está desgurezado y aquí como dice yo tengo una ceca pues ya se rompió una vez vamos a anclar aquí abajo a ver si ahora que no me veis la cara a mí no pasa nada si yo ahora acerco la cámara aquí y así descansáis un poco descansáis un poco de verme la cara a mí y si alguien quiere verme la cara que me diga Antonio quiero verte la cara quiero verte la cara y vamos así estoy aquí estoy aquí bueno es para que se vea mejor un poco más el trabajo que estamos haciendo pues aquí vamos a poner un alambre del 4 grueso hay que tener cuidado con el alambre del olivo que en el olivo no podemos hacer heridas a la corteza si le hacemos heridas a la corteza el olivo lo sufre mucho hace una ceca ya lo digo muchas veces hace una ceca rompe la corteza y luego quiebra la madera muerta no ha ocurrido la verde hay que tener mucho cuidado eso es lo que estoy diciendo vamos a ponerlo con 3 vamos a ponerlo con 3 vamos a ponerlo con 3 y no tienes 2 guardamos 1 2 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 1 3 No, no, no. No, no, no. 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 Y ya está listo. ¿Cómo te lo haces para que no te llegue aquí? Sí. Esta ya se encarga grande. Acaban estas de llenar esto de aquí. Empieza a brotar por aquí. Estas dos ya, nada más, solo estas de aquí. Y ya queda la copita formada. No sé si ponerle. Si es muy fuerte. A banda de dos y medio. Bueno, a ver, vamos a mirar a ver cómo estamos de tiempo. Uy, mal se vea así, de costado. Esta es la parte trasera. Bueno, igual una parte que la otra, porque no sé cuál es de las dos más bonitas. Yo creo que será el frente, incluso podría hacerlo. El frente. O este. Este frente es precioso. Este me encanta. Además se viene el jean, se viene hacia nosotros. Bueno, estamos en el minuto 49. Por tanto, vamos a dejarlo ahí y luego enseñaré el resultado final. Cuando vaya a hacer otro vídeo, enseñaré el resultado final de cómo ha quedado la copita. Bueno, va a quedar más o menos, casi, casi igual. Casi igual que está. A ver, ¿sabe qué? Cinco minutillos. Más. Y lo que voy a hacer para hacer, esto es. Para. Más o menos. Porque aquí vamos, vamos a bajar un poquito esta la más así. Es decir, que así va a quedar el árbol ahora de momento. Y ya se irá conforme vayamos teniendo rotaciones. Nuevas. Pues. Se irá ya. Ya. Ya iremos remodelando. Pero aquí quiero que se abra. Esta copa. Ahora aquí tengo que poner una nobreta aquí y aquí. Es decir, que esta ya. Aquí se escapa ya. La podemos ya explotar por aquí. Esta también. Esta también. Esta también. Y esta también. Y. Vamos a dejar que se alargue un poquito. Ah, hacia aquí. A ver. Ah, así. Bájamelo. Esta. Hay que. Esto he dicho que tengo que sacarla afuera. Bueno, voy a terminar de poner cuatro alambritos. Y. Más o menos. Pues va a quedar. Así. Es como va a quedar. ahora. Así que. Hasta aquí. Endesa. Espero que. A ver. Vamos a darle una vueltecita. Cerca. Asi. mire qué troncazo tenemos ahí que olivo es precioso está precioso ahora regalaremos la herramienta que está ahí para arriba mira como atraviesa de una parte a la otra ve los enlaces que digo que están enlazados entre los troncos ve con los nervios de sus propios nervios que dejar que dejar la termita sí la base de abajo ya no puede ser más bonita y la policía que presenta el árbol ya hacia arriba precioso está en la otra parte habéis visto un llastre más bonito por casualidad jamás pero volveréis a verlo porque pronto haremos otra actualización del árbol a ver voy a dar la vuelta del árbol entero perfecto perfecto más de aquí 52 53 minutos por tanto qué gracias por aguantarme entre bricos y la cibrica no se puede decir porque hay uno en brico maría yo podría ver brico manita ahora haremos entre entre brico brico manita y bonsai ahí estamos siempre andando entre bonsai y micro y micro digo yo guau brico brico manía brico manía no brico manita ahora tengo que hacer también estoy esperando las piezas por eso lo tengo porque todavía el banco está terminado ahora pero la mesa pero luego ahora tengo que hacer unas guías para cortar con la circular tengo que hacer unas guías para cortar con la circular tengo que hacer unas guías para cortar con también con también con la caladora tengo que hacer otra guías para la flechadora también y entonces quiero decir que tengo que hacer todas estas herramientas las tengo que hacer ahora con plantillas que hay que hacer y guías para cortar siempre recto siempre y hacer las cosas y trabajar bien estoy esperando que me traigan unas piezas que me tienen que traer para hacer las guías esta mientras tanto por eso digo que entre brico manita y y bonsai y bonsai andamos todos los días así que espero que mi árbol mi árbol en general favorito os guste y si no os gusta peor para vosotros porque es precioso adinque por tanto muchas gracias por aguantarme un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo hoy os voy a alcanzar vídeo cortito como os gusta a vosotros vídeos cortitos 55 minutos buen vídeo muchas gracias y hasta luego 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 Gracias.